CalleCalleNY.com Eso es lo único que yo sé decir Ustedes se saben los códigos Y ustedes se saben la vaina Que yo vine a hacer esta vaina para de una vez Porque tenía muchos Que no veían mi cara Porque uno ya está bacano y está cotizado Estamos haciendo la vaina Que ya ustedes saben Miren los códigos, que no es cotorra Y tú sabes Adolfo Que usted entiende Que usted fue el que hizo la vaina mal Y quiere venir A vainita, brillo Y sonadera Chito produciendo Mi hermano, usted no entiende Lo que pasa es que usted oía mal Chito produciendo Manito, no, no le voy a dar más datos Usted va a oír los sonidos Y la vaina bacana, con los efectos bacanos Y con el reguero de vaina que hay aquí Que se le mete Que uno no está en cotorra Y ya, y no te voy a dar más luz ¿Qué es lo que es? Mamañemazo Primeramente te está hablando Chito la Victoria Directamente de Guales Estoy aquí en Corona Queen, tú sabes Con mi gente de Nueva York Y sí, me la cogí contigo Contigo Muévete tú El que está al lado de ti También me la cogí con él También ¿Qué es lo que es? No voy a hablar más No voy a hablar más Solo tiene su gente Espérate, espérate No voy a hablar más Solamente escucha la calidad Y el profesionalismo Manito ¿Tú me entiendes? Que es de eso Que se trata esta mierda Esa vaina Que tú tienes Y que Aprendela a utilizarla Tú sabes Que yo te puedo dar clases Y tutorías Si tú necesitas aprender a grabar Y vainita ¿Tú me entiendes? Así que Escúchate el tema Que va a venir por ahí Yo de todo Tú sabes Metiendo mano Y estamos aquí en Corona Pero esto es Un estudio de grabación Que es para todo el mundo Para el que quiera aprender Para el que quiera grabar Para el que quiera así Porque yo de clase De esta vaina ¿Tú crees que yo estoy relajando? Y nada manito Espero que les gusten Los proyectos futurísticos Que tenemos Y tú sabes El CD El CD El CD Tenemos dos CDs Uno que se llama V.I.T.D. Que son los tigres de aquí De Corona Queen De la 95 La 37 De la 104 Tú me entiendes El par de tigres Que son aquí No Tú me entiendes Gente bacana Y el segundo CD Que es el CD mío Chito la victoria Tú me entiendes Que en verdad Ustedes van a saber Que es lo que Estoy trabajando fuerte Con una chamaquita Que se llama Emma No lo voy a decir el nombre Porque en verdad Ustedes no están ready No están ready Para esa vaina Y tú me entiendes Un par de vainas bacanas Dale calle calle Y también Claro mi hermano Pero eso viene por ahí Que tú sabes Que los tigres de Washington Están fríos con uno Pues sí Y nada Saludos pa' todo el mundazo Pa' allá Tú sabes que es lo que Chito la victoria Comenzón Manito Que maldito Comenzón Y nada Podemos grabar Que eso Gracias a Dios Está funcionando bien Y nada Estamos aquí con Ari De Corona Queen De la 104 Tú sabes Otros raperos de nosotros Manito Tú sabes No te hagas VITD manito Te me va a hacer Dale Ya tú sabes Ya tú sabes Chito Tú me tratan atrás Como el cangrejo En motoneta Tú nunca ha visto Calle Tú nunca me has visto Te pago el barbero Pa' salir Y lo que ando suelto Cálmate la furia No vivo en los proyectos Pero controlo la jungla Tú sabes el movimiento Y toda la clase punta Dinero de Primero A mi roberta Ari ¿Cuánto estamos ganando? Cheque la maleta Ari ¿Cuánto estamos ganando? Cheque la maleta Chito ¿Cuánto estamos ganando? Cheque la maleta Ari ¿Cuánto estamos ganando? Cheque la maleta Chito ¿Cuánto estamos ganando? Cheque la maleta Oye 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 Escucha ¿Algo quiere que te mate? Tú tienes un bajo a boca Cepillate con colgate Date con el bate No quiera que yo te arrabe Barrate la embarcate Ahora aguanta todo el combate Porque Cheque la victoria Va a tener que libiquiarte Y eso significa cuaremate Soy tu hacker mate Va a tener que pisilarte Pa' que el diablo te opinate Tú tenías que quedarte Callao en tu casa Atracate y cerrate Tony Se llama bacano Vamos con los objetos Especiales Uno está hablando contigo Y tú con la baila perdida Ahí Manito ¿Qué es lo que? Cheque la victoria Escuchate los productos Tú sabes que es lo que La calidad y el profesionalismo Ese es uno de mis tracks Tú sabes Porque la vida es así El preview Pa' que sepa que es lo que Que no estamos jugando aquí Por estos lados De Corona Queen Shout out Pa' mi gente De la 95 y 37 Mi gente de Washington Con Jato Mundazo Es el preview De mi CD Mi primer track Tú sabes Hermano va a dar volumen Cuando usted sepa que a lo que Baina bacana Baina profesional Malito Yo no tengo que hablar mucho Tú me entiendes Tú solamente le das oído A mi producto Y tú sabes que es lo que es conmigo Que yo en verdad me he tomado Porque la vida es así Porque la vida es así Yo lucho fuerte Voy a seguir Nadie me va Y algo más no voy a sentir Porque la vida es así Porque la vida es así Yo lucho fuerte Voy a seguir Ya no le vamos a dar mucho sonido a ustedes Porque ustedes todavía no están ready No están a mi nivel Y en verdad los elevadores de ustedes No llegan a mi rufo Eh hermanito Yo de todo Estamos aquí Tú sabes Yo de todo Ven, ven que estamos aquí en Corona Tú sabes No te vas No, no le de los códigos Porque entonces Quieren Entonces Tú sabes Ahorita sin un YouTube Porque este tigre Es como tú dices Un paparazzi Mezclando y vaina Entonces los códigos Y los efectos Y la vaina Bacana Entonces Ahí van a comenzar a aprender Porque en verdad Van a comenzar a aprender No le voy a dar más datos Esperen esa vaina Que va bajando por ahí A cien mil ya Por hora Kilómetros o segundos Como usted lo quiera llamar Pero Tú te sabes los códigos William ¿Quieres que te lo dé? Eh hermanito Antes de Que ustedes Primeramente Aquí no son todos los raperos Que entran en este estudio Tú me entiendes Aquí se analizan los raperos Antes de que lleguen Aquí se janguean Con gente reale solamente Si tú tienes lírica bacana Y no es real No jangueamos contigo Si tú eres real Y no tienes lírica bacana Jangueamos contigo Y se te da clase Y se te da clase Hasta que tú Le llegues Tú me entiendes Así es que se trabaja aquí Y tú me entiendes Profesionalmente Esto no dice que Uuuuh Ni nada Esto es vaina de verdad Manito Chito a la victoria Tú sabes que es lo que es Pero en mi nuevo Mi take Comen aquí Ahora en el invierno Y nada Ari Tú sabes Otro que le mete Ya conmigo no hay na Conmigo otro problema Diferente Si tú metes conmigo No hay pares No Graba Ya un charado ahí A la página Callecallemy.com Corona Queen La 103 37 Eso es lo único Que yo sé decir Ya No digas que Totone.com Ni nada Callecallemy.com Saludos Saludos por mi gente De allá de Gualey De Santo Domingo Serie Primera Tú sabes que es lo que es Que nosotros estamos aquí Representando Zona 16 La Cubeta El Espallá Guachupita Tú sabes que es lo que es De donde yo vengo Y de donde soy manito Y charado también Pa calle calle Que es lo que es manito Tú sabes Trabajando y nada Se le agradece El trabajo y el apoyo Tú sabes que es lo que es Chito a la victoria Cominzón Uno de los mejores raperos Que es lo que es ¿Quieres competir conmigo? Dame una entrevista O mejor una visita